Siente la energía del mejor festival playero de todos. Costa Esmeralda Fest 2024. Viernes 6 de septiembre, La Tremenda Corte, Maldita Vecindad y Mike Towers. Sábado 7 de septiembre, DJ Judith Carrasco, Yandel y Afrojack. Del 6 al 8 de septiembre. Síguenos en redes sociales o visita costesmeraldafest.com.mx La entrada es libre. Costa Esmeralda Fest 2024. Veracruz, Gobierno del Estado.